Yo Debo confesar que estoy un poco nervioso porque hoy llega mi nueva Rumi Históricamente me he caracterizado por ser discreto a la hora de tener algún cortejo con alguna damita No soy tan aventado como pareciera Sin embargo hoy va a quedar más claro que nunca que con Kylie quiero todo por la derecha Hola Scorpio Bienvenido mamacita A mi humilde hogar, ¿cómo estás? Mira, no estaba preparado pero te traje estas dos cosas Quiero todo en un ambiente de cortejo amoroso, romántico y especial De nada, no me tienes que seguir agradeciendo, yo sé que te morías por estar aquí Sí, bueno Oye, están remodelando mi departamento, ¿crees que me pudiera quedar contigo unos días? ¿Por qué estás inventándote que no tienes casa? Seguramente tú provocaste alguna inundación para tratar de vivir con el dios del internet aunque sea un par de días Scorpio, por favor, di que sí, o sea, van a ser los mejores días de tu vida Yo te voy a cocinar, vas a ver, por favor, mi amor, yo te voy a hacer a papachito, te voy a hacer un cafechito, todo lo lloro Ay, por favor, di que sí, ándale Donde hubo fuego, cenizas quedan Nada más por eso, te voy a hacer el favor Ay, gracias, gracias, en verdad te lo agradezco, nunca había estado tan feliz No te vas a arrepentir, es que todo... O sea, no fue nada así Hola, Scorpión ¿Qué pasa, Kylie? ¿Crees que me pudiera quedar contigo unos días? Sí, sí, güey, sí, Kylie Ok De hecho, están solamente remodelando mi departamento y pues le pedí si me pudiera quedar aquí ya No, 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 a ver, Scorpio, así como rogarte, no Solamente te comenté que mi depo estaba mal Sí, sí, ya Pero gracias Tranquila, tranquila, perdónate, pero yo también madrearía y desmadrearía y le rompería a la madre a mi departamento con tal de pasar un par de noches conmigo, ya Gracias, gracias, Scorpión No sé si te molestan las cámaras, estoy haciendo un reality show ¿No son roomies también? No, son camarógrafos de un reality show muy famoso que está saliendo en un lugar muy cabrón ¿Cuál reality? Hola Sí Mamá, hacemos como que no los vemos Sí ¿No te importa, verdad? No, me encanta Yo soy actriz también, ¿sabes? Ah, ¿les actriz? Sí ¿Qué tipo de películas es? Es que todavía no salen Yo soy productor Ah, mira Y necesito una actriz Sí, pues Justamente Es más, déjame hacerte unas preguntas, ve O sea, esto se volvió un castillo Esta es una serie de preguntas de rutina como para que nos llevemos bien ¿Estás de acuerdo? Para que no haya alguna sorpresa Me siento un poco ofendida, no te voy a mentir Porque es como que tienes que ponerme a prueba No, 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 no Si así vamos a estar Mi amor Es para conocerte más Ok Tranquila Tranquila ¿Estás sensible? Un poquito, sí, eso ya sabes Hoy El escorpión dorado le dará todo su corazón ¿Eres tolerante al ruido de los vecinos? Pues no, no mucho la verdad ¿Por qué? Ay, cómo me duele mi pierna ¿Escuchas? Mira ¿Tienes de vecino albertano? Sí, a pasarme la mano, pero no Pasarse de listo Sí, lo tengo No manches Homero Es Homero Mejor no lo invoques Porque luego viene y está chingando todo el hinchedilla Ay, 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 ¿qué es lo que buscas en un hombre? Busco que sea paciente Porque pues yo me tomo mucho tiempo haciendo mis cosas, ¿no? Que me quiera ver 24-7, aunque yo no pueda todo el tiempo Pero para decirle no Caballeroso, obviamente Que me desflorez Que sea muy guapo A ver, a ver, a ver O sea, le pedí que me dijera cómo lo quería No que me describiera a mí mismo O sea ¿Te gusta el peluche en el escuche? Tú tienes, ¿verdad? Pero tú tienes una selva O ese pelo en el pecho, cómo se le riza tan... No sé qué es, pero ahí me tiene ¿Te gustan los hombres bien torneados? Sí ¿Y los dioses? También Siguiente pregunta ¿Estás soltera en las próximas 48 horas? ¿Es un directo, Scorpion? ¿Qué trae también ahí pregunta? No, ¿cómo crees? ¿Qué pijama usas? No, 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 espérame Esa era más adelante No se vaya a tener spoilers Pinches indirectas más directas que Nadia, por favor No soy un pedazo de carne nada más No entiendo porque no sé si sea lo prohibido O su máscara que se la quiero arrancar con tantas ganas Es que me pones nerviosa, Scorpion Porque después de eso no sé cómo verte la cara Y vamos a vivir juntos No puedes estar seduciéndome así, ¿ok? No te estoy seduciendo Yo la verdad estoy emocionada, amigos De ahora vivir con el Scorpion Él es bien así, mano larga, ¿saben? O sea, no es que a mí me gusten esas cosas Es un pulpo, es un salvaje Por lo general yo cierro los contratos para mi roomie Con un beso de lengua, así cierro yo Ah, ok Espera, espera, espera Tú misma estás diciendo que las cosas no pueden ser así O sea, pero si es tu manera de cerrar los contratos Yo también los respeto Yo estoy llegando a una casa que no es mía, ¿sabes? Pero Yo sigo las reglas Aquí hay otra regla No habrá contacto físico de parte del Scorpion y Kaeli hasta el matrimonio Pero, pero, ¿quién puso eso? Quiero hacer las cosas distintas Pero, ¿por qué? Queremos que resistir Pero no se puede, ya te dije No se puede ¿Por qué pusiste esa cláusula ahí? Yo, porque quiero ¿Por qué pusiste la cláusula? Todo tiene una consecuencia buena Al final, mira lo que te vas a ganar Corazón Ay, pensé que eran unas pompis Pues, ¿sabes qué? Acepto porque que no te han dicho que lo prohibido es mejor Ay, 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 me está llegando un mensaje Ah, mira, que ya está listo en tu cuarto, ven Ay, sí, el cuarto ¿El cuarto? Ay, ¿por qué me llevará al cuarto lo prohibido? No, no, es para que te pongas cómoda Claro, cómoda en el cuarto Aquí está ¿Qué pasó, Scorpion? No, que muy, muy peluche en el entuche Te vas a sentir como en tu casa ¿Otro camarógrafo? Sí, son como 45 que tengo en cada rincón Pero no les hagas caso Yo no voy a dormir aquí, Scorpion Esto no tiene ni una sábana Cojines Ah, tienes un cojín Las luces de TikTok Si quieres un cojín, hasta el matrimonio Yo quiero cinco cojines A mí me gusta mucho tener muchos cojines Yo hasta quince por noche, sin pedos Pero, ni modo que te pusieran con las sábanas que usaban los polinesios ¿Te gustaría estar en las mismas sábanas de Rafa, Leslie y Karen? Pues si las lavaras, no me molestaría, ellos son amigos ¿Tú no sabes eso de las energías? Las energías se van pasando Pero ellos traen energía bonita No, pero también traen sus propios bichos Esos güeyes son de cuapa, acuérdate Así es cierto ¿Te gustaría estar en las mismas sábanas de Marta de Gareda? ¿Tuviste a Marta de Gareda aquí? Sí ¿Antes que a mí? Sí, pero ¿Tuviste algo con ella? Poquito Tú y yo sabemos lo que hemos vivido Yo ya te dije que lo muestro Ok, si estás siendo claro, entonces va 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 Entonces, vamos a ir desempacando mi maleta Y ya vamos hablando, chismeando de youtubers Pero Ay, hay que chismear Mira, traje cosas bien padres Ajá Mira, por ejemplo Mira lo que traje, esta te va a gustar Esta es en honor a ti Ay, bueno, esta es mi ropa Ajá Es para hacer yoga Esa es para hacer yoga Ah Luego, pues mi cojín Ya que tú me das cojín Tengo que traer mi cojín Mira, este podemos jugar como así de Ay, de Ay Yo soy una super famosa diva Así Y mira, traigo un antifaz También, este es mi favorito Este Pues nomás así Te gusta Mira, porque también traigo esto Ah, cabrón Está padre, ¿verdad? Este, sí Con este podemos jugar ¿Para qué es eso? Pues es que es la imaginación Tú lo tienes en las manos Y así te concentras Y dejas fluir tu imaginación Y ya Mírame, pues Ay Ay, es que estoy buscando algo ¿Qué es esto? ¿Traes una muñeca? ¿O por qué traes esto? Este es mi favorito ¿Y todo este trae el puesto? Sí Ese, no, ahorita no traigo Pero ¿Qué? No traigo ese Traigo otro que es diferente Ahorita Ok Ya me estoy Escúrame Uno queriendo ser fuerte Uno queriendo mantenerse En el celibato Ser virgen Ya pasado mañana Cumplo dos días de virgen Este Y me sale con eso Con esas tanguitas Prominentes Ni siquiera son tangas Son muestras gratis De calzones O sea, no Ay, se me olvidó algo Acá, espérame No, mamá Está de no A ver No Eh, eh, perdón Estaba Es que no hay espacio aquí Ah, bueno Ahorita allá afuera Yo no conocía ese escorpión Que algo le pudiera intimidar Mucho menos Una ropita interior sexy Unas tanguitas Unos juguetitos ¿Qué es eso? Mis calzones Mis calzones Ay, ¿qué es, escorpión? Uf, de la que me salvé Por lo menos ahí, este Salió al quite Los pinches calzones Que le aventó su abuelita Y ya con eso Pinchen así Rompió el momento Todo lo que se estaba poniendo Como al tiro Se tranquilizó ¿Tú crees que una solo usa eso? No mames Pues estoy cómoda en la casa Y tengo que traer Uy, sí, pero Como un matapasiones Como él No mames Son míos O sea, ¿ustedes creen que vamos Todo el día en la casa Estando sexy? Pues no, también está Ante toda la comodidad, amigos ¿Sabes qué? Ponte cómoda Yo, este, ahorita te veo No, pero ¿qué no? No ¿Te había gustado este? Ay, a mí sí me gustan Ah, muy bien Yo pensé que ese traje de baño Nada más me lo había modelado a mí ¿Qué le está dando like? Mira la historia que acabo de subir Sí, aquí estoy en tu perfil Ay, sí, esa soy yo Sí, y mira Estoy viendo que te dio like Todos estos pendejos ¿Quiénes son? Sí, son mis amigos ¿Para tus amigos? Sí ¿Tus amigos? ¿Y qué me dices de este güey? Pues él es mi exnovio Esos pinches exnovios de mierda ¡Me cagan! Ah Pero aquí Exnovio Exnovio Con una sola pasada de mi padalustro Los puedo dejar exterminados ¿Qué es padalustro? Pues esta ¡Ah! Soy clásico No más Soy bien cagado Hasta me dan ganas Darle con mi pinche dark saber Y se lo meto por el pinche culo Pero es un exnovio Ya es del pasado Ya no me importa O sea, igual nos seguimos O sea, me estás diciendo Que tú tienes fantasmas del pasado Todavía que te acompañen Todos mis exnovios me siguen Y me dan like ¡Ah! Y lo presumes así como así Como si nada Sí, eso quiere decir Que quedé bien con ellos Y que tuve pura relación sana Y no hubo nunca nada malo ¿Me estás diciendo Que existe la posibilidad De que me tenga que enfrentar A cada uno de tus pinches malvados exnovios? Pues sí ¿Se ve que ni se baña este pendejo? Pues no Yo cuando estaba con él No dolió ¿Y te aguantabas el olor? Pues el amor Ya sabes El amor está bien cañón ¿A eso olía el amor? No quiero estar viendo a mis exnovios, Scorpion A ver, ¿quién es este? Otro que te dio un like ¿Quién es este pendejo? Este que tiene Este hasta tú lo conoces Cara de Jiglipof nórdico Que está embarazado A ver ¿Qué te ha visto así? Lo estás hasta perder Este güey era atlético Con cara de cabra Pero Velo está feliz También tiene novia ¿Por qué todos mis exnovios tienen novia? Yo estoy soltera Yo te voy a quitar ese defecto A ver Ya quita la regla de No tocarnos No, no Es que me tienes que dar una explicación Ya quita esa regla de no tocarnos ¿Por qué te sigue dando like? ¿Por qué te sigue dando like? A ver Pero ya son exnovios Y si me dan like ¿Qué? Tú no tienes ahí Un pinches calenturiento, ¿sabes? Ningún hombre te da like Nada más por buen pedo Ah, tú Entonces todos los likes Que tú le has dado A las tipas que yo he visto No es por buen pedo Es porque también andas calenturiento No, no Eso es del pasado Yo ya nada más te doy like a ti, mira Eso no me consta Calique Like Ah, no me habías dado like Me estás dando like ahorita No puedo más, escorpión Si no hubiera hecho este pacto contigo En este momento No es un pacto Solo lo escribiste en un papel Tenemos que ser fuertes Tenemos que ser fuertes O sea, sí, pero No, Kali, tranquila Bueno, espera, espera Déjame recitarte este poema No venía preparado ¡Acepto! No, espérate Todavía ni te digo el poema Ay, ok El amor es incierto Muy incierto El amor es profundo Ay, tan profundo Por robarte un beso Dury hasta el fin del mundo Veo el brillo en tus ojos Es excitación Completamente lo entiendo Estás viendo al escorpión El sentir es mutuo Linda señorita No sé ni qué mirar Si estás bien mamacita Esculpida por los dioses Uy, sí, diles O algún cirujano No Mis días, mis noches Quiero estar en tu mano ¿En qué? En tu mano 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 Compartir alegrías, tristezas Y olvidarnos del drama Ay, adiós drama Y cuando llegue la noche Fusionar nuestras almas Yo rompería cualquier obstáculo Con tal de llegar directo A tu Mis nalgas No ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Sí lo acabaste? ¿Por qué? No lo acabé Algo que rime con obstáculo Eh, no quiero decirles Que están ellos Ah, también Todas tus canciones Y tus atenciones Conmigo Ya, o sea Yo ya no puedo más Siento otra vez mariposas En el estómago Y desde esos exnovios Que no sentía eso No, no No son mariposas Lo que pasa es que Tiene esa bebé Te preparo algo No, no tengo hambre Es amor Es amor ¿Qué tal sonido bonito? Niño bonito Viejo bonito Bienvenidos a la cocina De la escorpión Donde preparamos Recetas Mmm Chulas de bonitas Para usted Que está en casita Próximamente Llegaremos ya A los 400 mil millones De suscriptores Gracias por todo su apoyo Y gracias por siempre Ver esto Hoy Hablaremos De la comida afrodisiaca Sí Comida afrodisiaca Rica, deliciosa Discorpión Pero a ver ¿Qué vas a cocinar? Porque yo digo Que hagamos O sea es que yo sé Algo más afrodisiaco todavía ¿Tienes una receta afrodisiaca? Sí Yo tengo una gran receta Muy afrodisiaca Que podemos probar Por la gente que te ve La invitada de hoy Sí Caelrique Hola Caeli Hoy vamos a hacer Lo más afrodisiaco Que pueden hacer Y seguro que funciona Cada vez No hay falla Para tener una gran noche De pasión Fresas con chocolate ¡Wow! ¿Y qué se necesita Para comer Esas fresas con chocolate? Solo necesitas Fresas Y chocolate ¡Excelente! ¿Cómo se preparan? ¡Muéstranos! 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 Es especialista en hacer ese tipo de videitos. Uno queriéndose mantener firme y pues sí, me la pone dura. La situación, pendejo, la situación. Espérame, espérame. Tienes algo aquí, espérame. Creo que también tengo algo como por aquí, Scorpio. Mira, mira. Allí. Uy, qué sucio. ¡Ay! Scorpio, no seas asqueroso. ¿Qué es esto, madre? Chocolate y fresa. Soy alérgico. Una vez al año soy alérgico. ¿Me quieres envenenar? Una vez al año... ¡Eh! ¡No estás cerrando la garganta! ¡No estás cerrando la garganta! ¡No estás cerrando la garganta! ¡Ay, no seas exagerado, Scorpio! ¡Exagerado! Amigos, a mis ojos. Amigos, a mis ojos. ¡Aaaah! Un celular. ¡Ay, esta sí está sabrosa, maquina! ¡Cuchín! 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 ¡Cuchín daré, Caeli! Bueno, no, no, este ya no es su celular, no, Kaeli, ya cambió de celular Y menos para un pendejo que me esté hablando a estas horas interrumpiéndome ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ah, sí, me dijo que eras un pobre idiota Sí, ya ni laves, güey, no, ya, ando ¿Quién era? Este, nadie, no me había equivocado ¿Todavía es como enojado? No, no, así hablo yo, firme ¡Me callan! ¡Le vuelo, pues su pinche madre! Yo creo que no me quieres decir quién era, más bien No, es cierto, yo siempre te voy a decir ¿Cuántas mujeres tienes? Hoy, tú eres la única Tú también estás soltero, ¿verdad? Digo, también porque yo también O sea, sí estoy soltero, pero no creas que soy tan fácil Ay, Scorpio, siempre que nos hemos visto en el evento y en la entrevista Siempre andas ahí echándome el ojo y hasta agarrándome y todo ¿Yo? ¿Cuándo? Que también he visto que a otras les haces siempre así Claro que no Uy, ya, discúlpeme Uno ya no puede ser un objeto sexual Uno ya no puede ser deseado por las mujeres Y no sé por qué aquí estás tan cambiadito Ah, porque el tiempo hace que uno madure El tiempo hace que te quieras, este, sentar cabeza Irte por la línea recta El amor ¿Nunca has pensado tener caelitos? Sí ¿Entonces? Me río porque me da tanta emoción Claro El pensar en uno Mira, imagínate un escorpioncito y una caelita Imagínate Y con tu sonrisa Ay, qué bonito Qué bonito Pero bueno, somos roomies, no se puede, prohibido No me vayas a tocar Pero espérame Solo te estaba poniendo el ejemplo Tranquila ¿Qué no hacer? Digo, este, no ¿Sabes qué? Deberíamos de meditar o algo así Igual vivimos juntos, entonces ¿No te gusta meditar? Meditar, no ¿No? También pensaba que hicieran ¿Es como el sexo tántrico? ¿Cuál es ese? Es de que no te tocas, pero te causas orgasmo Ah, no Espérame Ah, esto sí podemos porque no tenemos que tocarnos A ver, ¿qué sientes? Ah, siento tu gran potencial energético ¿Qué? Estoy por el pecho, ahora Espérame Esto es tántrico, no te voy a tocar, no me debes de tocar ¿Puedes qué? Si me vas a tocar, tócame bien No me tengas tentada así ¿Qué cosas dices? Sí, ni yo pensé llegar a esto, no puede ser Ahorita no tienes nada que hacer ¿Ah, sí? Es que, qué bueno, porque quería grabar un video contigo Y creo que, o sea, va a ser súper divertido Sí Sí, te lo juro ¿Ya haces YouTube otra vez? Sí Ah, sí Yo nunca veía Espérame, no, espérame O sea, en verdad, yo creo que tienes mucho talento Si no fueras como eres y tan huevón Yo creo que ya estarías recorriendo el mundo entero O sea, sería una locura Ah, recorrer el mundo entero Ya lo recorrí Todo lo que vas en azul, yo ya estuve, ya lo pisé De hecho, esas marcas sí que son Todas esas marcas Esas marcas son las novias que he tenido por minuto Pero eso era antes Ahora solamente tengo ojos para una mujer Oye, pero son muchas marquitas Eso me da un poquito de cosita O sea, cuántas... No, pero eso es parte de mi pasado Por minuto, Scorpión Por minuto Pero es parte de mi pasado Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño No te preocupes Pues entonces no lo marques en donde estamos viviendo juntos Todavía tienes el escaromínimo Si tanto te hubiera importado Antes de que yo llegara por ese elevador Hubieras quitado todos esos pins De estos viajes exóticos Mira, ¿cuántos pins ves en México? Uno, pero... ¡Ah! ¡De nada! Pinche gente malagradecita No, 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 Scorpión, espérate Ya vamos a grabar mi video Ándale, habías dicho que sí Mira, vamos a grabar Semana Inglesa Mi, 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 miércoles No, mam, ya regresó a mi video Ya regresó a mi miércoles Y nada más y nada menos Que con el papichurri Escorpión Dorado Ay, no saben Hemos estado viviendo juntos Y ha sido tan increíble Muy increíblísimo Qué bueno que ya haces videos de YouTube otra vez Este, Javi Yo pensé que ya te haría pito Todo esto del tutorial Nunca me ha venido Y es el regreso triunfal Hoy con el dios del internet O el escorpión dorado No es por dárselas a desear Pero estaban haciendo algo muy bonito Entre nosotros dos El día de hoy se nos ocurrió Bueno, se me ocurrió a mí Jugar Semana Inglesa ¿Semana Inglesa? ¿Qué es eso? Beso cachetada ¿Pero qué no se supone que no nos íbamos a besar? No, pero este es un video de YouTube Esto es trabajo A ver Ah, bueno, es trabajo Si es trabajo ahí cambian las cosas Está bien Estoy emocionada Porque ahora sí Tengo la idea perfecta Con esto mínimo un beso voy a sacar Uno, dos O varios Porque por cuentas Pues sale que mínimo un beso Te sientas de espaldas Con alguien que quieres muchas ganas de besar O cachetear Luego dicen los días de la semana Ajá Lunes, martes Y los dos como estamos de espaldas No te das cuenta hacia dónde voltear la cabeza Entonces lunes Tú la volteas hacia el lado que quieras Y si concordamos el lado así como ahorita Ya nos hubiéramos dado un beso Pero ahorita no cuenta Pues no, con tú Y si nos damos hacia el lado contrario Uno al otro La cachetada Casi no va a haber cachetadas ¿Por qué? O sea, porque ¿sabes las probabilidades que hay para que salga cachetada? O sea, una en un millón así Bueno, vale, entro Todo por el niñeco en los regreso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo ¿A ver qué? ¿Qué? ¿Qué salga? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos besos? O sea, pero de los siete hubo cuántos besos? Uno ¿Cómo que? ¿Siete cachetadas? ¿Cómo que no va a haber un beso? ¿Cómo que no va a haber un beso? Así es el juego, así es el juego No Cuéntame tranquila No te comprometas Ay, no puede ser No puede ser Que la suerte no quiera estar conmigo Todos quieren estar conmigo Hasta el escorpión, aunque no lo diga Van a ver Esto no se va a quedar así ¿Podemos repetirlo, no? O sea No, 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 era la regla No se puede repetir O sea, un video de YouTube se edita Lo cortamos Es con amor, es con... ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Ay Ay, hasta yo Ay, ese sí me dolió Ay, bueno, ya casi Cinco más Ya me está gustando Ya me está gustando Otra 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 Tienes la mano pesada Casi Esto me estás viendo sentir muy fuerte Estoy bien ¿Sabes no sé cuánto quise hacer esto? Estoy bien, estoy bien Dale bien Dale bien, Caerly También ya me cansé, ¿ok? Estoy bien Espérame, Caerly Era cachetón Caerly Caerly, era cachetón Espérame No, espérame Todo está saliendo a la perfección ¿Invitando hombres a la casa? ¿Invitando hombres a la casa? Espérame ¿Eh? Espérame, espérame A ver... Ya sabía que todas eran iguales, todas Pero Caerly, tantito me descuido Y luego, luego invitando a un hombre a la casa ¿En serio? ¿Así de tóxico? ¿Y él era ese pendejo? Me trajo mi pedido ¿Cuál pedido? Y unas lunitas para los dos Ahora sí se le diste Pero era solo el repartidor, que tú no pides cosas y te llega un hombre a traerte algo Pues no, pero no eran las reglas, no traer hombres a la casa Yo he estado... Espérame... Ahorita lo veo No, ahorita lo importante No se conocía tan tóxico, ¿eh? O sea, no puede ser que me hagas estas escenitas ¿Qué? ¿Con quién estás hablando? A ver, ¿por qué te estás sonando a ti? Espérame, espérame Espérame ¿Qué es eso? Es que... ¿Quién es esa? ¿Y esa otra? ¿Por qué tienes como seis mensajes de seis mujeres diferentes? Espérame, este... No es lo que pasa... A ver, no me cambies el tema Y eso sabe... Pasado mañana ya cumplía dos días de celibato Nada más guardándome para ti Y tú... Mmm... Deja... A ver... ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que seas así de tóxico conmigo Cuando te estás diciendo estas porquerías con otras mujeres? Ni sé qué dicen A ver... A ver, te está mandando audios aquí Qué transapacito Oye, dísela a Nancy que si le mandas un saludito acá de valedores Que no es maestra, pero que te enseña lo que tú quieras ¿Quién es esa Nancy? No sé ¿Quién es esa Nancy? A ver, aquí hay otro Va, 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 Bambi Es un venado Ahorita me descuelgo para allá, hermano Usted... Relax, tranquilota ¿Te va a traer a la Bambi? No, no A la Nancy, la Bambi no hay otro Oiga, carnal, ¿y cuándo se va a su nueva conquista? Digo, si no es indiscreción Porque usted me dice, ahorita en breve armamos la fiesta ¿Qué? La fiesta ¿Qué? No, tiene una explicación Y además la Bri, ya me andan preguntando que cuándo puede ir a verte al canzón La Brichi No lo conozco Uy, pero como pude caer otra vez, otra vez La tonta soy yo, obviamente Si se ha besado a medio mundo y de repente empieza a ir romántico algo que nadie le conoce y de repente cambia así, obviamente no era real Yo creí que esto iba en serio, ¿sabes? Creí que por primera vez ibas a cambiar, escorpión Uno ya no puede tener un promotor que le mande las ofertas del mes porque luego, luego se me pinche ofenden No mames Pero es que... Y ahora me sales con esto Esto tiene una explicación ¿Sabes qué? Quédate con la Brichi y la Nancy Yo me voy No, espérame Me voy de aquí No, me largo Karen Ya, no puedo más contigo No Karen, espera La verdad creí en ti Confía en ti Llévate estos pinches calzones asquerosos Mames Que gente tóxica Que tranza perez Ya tráetelas Y no, ya valió madre ¿Regresaste? Quédatelo pa' que no me olvides Y quisieras que las otras usaran esos mismos calzones que yo Vete Jamás te extrañ... Te extrañaría Carly 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 Ahhhhh Güerle Estoy bien pendejos, estoy bien Me acorde de otra cosa, en una película Carly Nooo Carly Nooo Carly ¡Gracias! ¡Gracias!